La mayoría de las mujeres ven el cabello como un accesorio, pero aquí lo es todo. Sabemos que no está solamente para peinarlo. Lo usamos para trabajar, como arma de defensa y hasta para divertirnos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pero, digamos que no es precisamente el shampoo que usamos. Las proteínas de la leche ayudan a tener un cabello más fuerte y sano.